Noche del Grito como parte del staff de la Fuente Presidencial. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Es un placer. Es un placer que le damos a ti al auditorio. Pues sí, un grito donde el presidente Enrique Peña Nieto salió al bancón presidencial del Palacio Nacional a decir las arengas tradicionales, un zócalo donde se vio lleno. Hoy la lluvia no afectó el día de ayer para que la gente estuviera aquí congregada en la plaza de la Constitución. Un grito, Luis Alberto, pues bastante sobrio, moderado. No hubo gran expectativa. El presidente de la República mostraba en su rostro bastante seriedad. No había pues algún aliciente para que el presidente quiera estar más contento. Y pues bueno, ya ahí en punto de las 11 de la noche, el presidente salió, gritó la arenga, estuvo acompañado por su esposa Angélica Rivera de Peña. Y pues bueno, el presidente en un hecho histórico en esta cuestión de los gritos de independencia, pues descubrió el Ávaro Patrio de manos de mujeres cadetes del leoróico Colegio Militar que conformaron esta escolta de honor al entregarle el Ávaro Patrio. El presidente llegó aquí al Palacio Nacional en punto de las 10.30 de la noche y pues bueno, se trasladó al despacho presidencial para colocarse esta banda tricolor que se pone en el pecho. Y luego posteriormente, pues bueno, caminó junto con su esposa y acompañado de que es el Estado Mayor Presidencial por los salones azul, embajadores verde, morado y recepciones, donde pues bueno, ahí ya la escolta lo esperaba. Salieron aquí al balcón que tengo aquí en mi vista, aquí en la Plaza de la Constitución. Y pues bueno, ya cuando salió el presidente, pues los asistentes se callaron en la gritadera y pues comenzó esta arenga. Al término, pues se devolvió el Ávaro Patrio, se regresó al balcón central, se disfrutó de un espectáculo de juegos pirotécnicos. Ya al último, pues el presidente se acercó a saludar a los invitados, a saludar a los que estábamos reunidos al interior del Palacio Nacional. Y pues bueno, la única variante que hubo ayer fue que pues estuvieron invitados integrantes de la sociedad civil. Hubo también personas que habían recibido trasplantes en el Seguro Social, en el Seguro Social, que estuvieron justamente ellos ubicados en los balcones de honor aquí en el Palacio Nacional. Y pues bueno, el presidente saludó a los presidentes de las mesas directivas de la Cámara, de los diputados y del Senado, así como al cuerpo diplomático acreditado en el país. Hoy no hubo cena, como se repite el año pasado, en este marco de austeridad que señala el gobierno de la República, pues no hubo cena, no hubo esta cena de honor que se hace para el cuerpo diplomático, el gabinete y los invitados especiales. Y pues bueno, ahora, ayer en la noche, pues se acabó este espectáculo. El presidente saludó, abordó el helicóptero, que lo traslada desde la Residencia Oficial de los Pinos hasta el Palacio Nacional. Ha de haber partido, Luis Alberto, por ahí, del cuarto para las doce, las doce, y llegó a la Residencia Oficial de los Pinos, donde trascendió que, pues bueno, ahí sí tuvieron una pequeña cena entre la familia del presidente y su esposa. Y pues bueno, ahora ya estamos aquí en el Palacio Nacional, aquí en la Plaza de la Constitución, donde a las once de la mañana, pues iniciará este desfile civico-mitar, en el marco del doscientos seis aniversario de la Independencia Nacional. Y pues ya te puedo decir que las gradas están colocadas aquí donde está la Catedral Metropolitana, pues ya están casi llenas, aquí enfrente donde está el Hotel de México, también están instalados ya los efectivos militares, donde están colocando estas cartulinas de colores, haciendo referencia a momentos históricos de la gesta de Independencia. Y pues todo este primer cuadro del Zócalo Capitalino, pues está adornado con motivos referentes a el mes patrio. El jefe del Ejecutivo, pues pasará revista, saldrá de esta puerta principal del Palacio Nacional, dirigirá en un vehículo Homer, pasará revista, y estará la bandera monumental que está aquí en el Zócalo. Esperemos que no se caiga. El año pasado ahí tuvo un percance, se cayó la bandera monumental, porque no se cortó el peso, la cuerda con la que suben. Y pues bueno, ya después, el jefe del Ejecutivo, acompañado por los representantes de los demás poderes, Legislativo y el Judicial, que estarán ya aquí en este balcón presidencial, y de ahí, pues bueno, este es el salarial, este desfile militar. Luis Alberto. Gracias, Carlos. Todo entonces sin contratiempo. Te agradezco mucho. Buenos días. Buenos días. Y pues sí, bueno, avasallado, ¿no? Es decir, acordonado y un control de daños prácticamente ahí con operativo de la Secretaría de Gobernación y de todos los estados. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Este es Proyecto Puente.